Declararon la guerra al hambre. Esa es la frase con la que acaba el manifiesto que se hizo público en 1955 y que dio el pistoletazo de salida a manos unidas. Desde entonces, sus campañas y esfuerzos por erradicar el hambre en el mundo se han sucedido como una incansable batalla. Los países en desarrollo han visto en la entidad al amigo y hermano que lucha para que sus gentes, millones de personas al año, no sigan muriendo de hambre. Son ya 50 años de historia. Se pueden destacar muchas cosas. Lo que pasa es que quizás podría resumirse en aquello de la parábola del grano de mostaza. En la primera colecta, la del primer año, fueron 500.000 pesetas de entonces las que se recaudaron. La del último año que yo he recogido en el libro, que es la del 2007, fueron 62 millones de euros. Es decir, más de 10.000 millones de pesetas. Pero no es suficiente. Es necesario un cambio de mentalidad, de sistema económico y de visión. Este es un mundo donde sobra la comida, pero se mueren millones de personas al año porque no tienen alimentos. Esa es la gran tarea. Bueno, yo creo que el trabajo es el de las personas que están en las delegaciones de cada una de las diócesis. Estas personas que día a día están dando a conocer los problemas que hay en el mundo con el asunto del hambre, cómo es necesario tomar conciencia de eso, cómo es necesario tener una actuación que repercuta de verdad en la solución de este problema que por otra parte es solucionable. Y entonces ahí es donde está la gran tarea. Y es una tarea de todos, pues el objetivo del milenio es acabar con el hambre. Por ello las campañas de Manos Unidas no cesan y para recordarlas se reabre la exposición que da a conocer parte de este trabajo. Las dos líneas de Manos Unidas son preparar campañas para financiar proyectos de desarrollo en los países de desarrollo y por el otro lado es la sensibilización de la población. Como esas dos líneas de acción, pues las imágenes de la exposición son como para reforzar las palabras. Hace unas semanas Manos Unidas recibió el premio Príncipe de Asturias por su entrega a los demás y su lucha contra el hambre en el mundo. Un reconocimiento que anima a seguir en esta línea. La valoración es de una emoción tremenda. Bueno, no se puede uno imaginar la emoción que nos ha producido el recibir este libro. Y este premio, y claro, ahora lo que nos obliga es a responder a esa confianza, que es un premio de prestigio y nosotros estamos encantadas. Es ciertamente un reconocimiento y a todos los que queremos a Manos Unidas nos alegra esto, sin duda alguna. Ahora, reconocido, reconocido. Bueno, pues yo creo que reconocido estará el día que hayamos logrado terminar con el hambre en el mundo. Son millones las personas, sobre todo niños, que mueren de hambre cada año y hacen falta, pues, más Manos Unidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!